Un intenso despliegue policial se registró en la ciudad de Matehuala, luego de que se reportara que dos personas habían sido secuestradas a plena luz del día. Los hechos se registraron sobre la calle de Matamoros frente a un conocido supermercado, cuando un taxista quien iba circulando sobre la arteria antes mencionada fue sorprendido por sujetos a bordo de una camioneta gris, quienes le cerraron el paso para posteriormente descender, obligarlo a bajarse de su vehículo y con lujo de violencia subirlo a la unidad que tenían en su poder. Al mismo tiempo los sujetos tomaron a un hombre que se encontraba a bordo de una motocicleta y con el mismo modus operandi levantaron al masculino para llevárselo con rumbo desconocido. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto de la motocicleta estaba esperando a su mujer e hijos, quienes se encontraban dentro de una zapatería que está ubicada a escasos metros, debido a que acudirían a colocarse su vacuna. Tras llevarse a cabo la privación de la libertad de ambas personas, los testigos dieron aviso a la policía, por lo que minutos más tarde arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron la zona donde se encontraban ambos vehículos, para posteriormente iniciar el despliegue operativo, con el objetivo de dar con el paradero de los secuestrados, mientras que presentes tuvieron que ser atendidos por la Cruz Roja, tras sufrir ataques de pánico. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.